¡Suscríbete al canal! Creo que es doble infamia y triple infamia desde el viernes al martes, si no me equivoco, pero como veis hay puntos adicionales de infamia. Al margen de eso tenemos la versión heroica del reloj solar, aunque dijeron leyenda en el calendario, así que me pregunto si también podremos desbloquear otra dificultad o simplemente lo escribieron mal, probablemente lo escribieran mal. Pero bueno, está la nueva dificultad y nos enfrentaremos a desafíos mayores, veremos qué quieren decir con eso, si simplemente dificultad o también habrá nuevas mecánicas y posiblemente recompensas, ojalá, esperemos. También tenemos Ruina del Diablo, la nueva pistola exótica, hablamos recientemente de ella. Nos dice que ha aparecido otro armazón perdido en el tiempo en el reloj solar. Tendremos que entrar en el reloj solar, puede que en la versión heroica, y derrotar a campeones para traer el armazón a la línea temporal actual. Si lo consigues, podrás acceder a una nueva aventura exótica. Y os he dicho que probablemente sea la nueva versión, pero quién sabe, quizás en las versiones actuales, las que no son heroicas, también nos permitan acceder a esta aventura exótica, porque simplemente nos pide derrotar a campeones, y estos también los encontramos en la versión normal, así que veremos. Ahora, de todos modos, vamos a continuar con el resto de novedades, y también con el resto del reinicio. Luego, entre otras noticias, Chur se ha pirado y no vuelve hasta el viernes. Lo digo para los que me preguntáis dónde está Chur, de martes a viernes, pues no está, ¿vale? O sea, solo está de viernes a martes. Lo que os iba a decir, también, esta es la última semana de la Aurora, ¿vale? Así que si queréis aprovechar el evento, sacar cualquier ítem exclusivo del evento, lo que sea, aprovechadlo, porque dejará de nieve en el próximo martes 14, ¿vale? El cual no ocurre nada especial, aunque nos comentó quién era Robby Steven, se llamaba, si no recuerdo mal el nombre, del líder creativo, que había sorpresas acompañadas del resto de cosas que había en el calendario, así que algo más nos queda esperar, probablemente es exótico, clasificado, pesado. Bueno, igual os he puesto la encuesta que hice en Twitter, os comenté que pensabais de que iba a tratar, de todos modos, al margen de eso, también os he subido otro vídeo de Lore hoy, para los que no os hayáis dado cuenta, muy interesante, sobre el origen de la historia de San 14, y también he publicado el nuevo vídeo exclusivo para miembros del canal y para Patrons, ¿vale? Checadlo si sois miembros o Patrons, y si no lo sois aún, puedes checar los links abajo en la descripción para hacerse miembros o Patrons y apoyar al canal y también tener ventajas exclusivas como esos vídeos. Al margen de eso, ahora pasando al reinicio, vamos a pasar por última vez, por Eva Levante, para ver qué nos ha traído esta semana. Tenemos el contrato semanal, armero e innavegador, y también los contratos, bueno, de hecho, también son semanales, podréis parar un momento del vídeo si queréis checarlos, ¿vale? Y también tenemos los adicionales, que os recuerdo, da un polvo luminoso y es una importante fuente de polvo, considerando que no hay muchas más, ¿vale? Así que sacad el partido si queréis farmear polvo luminoso para lo que hay esta temporada o para próximo. Luego, Hawthorne nos ha traído los contratos semanales, bueno, los podréis ver de fondo en pantalla, ¿vale? Podréis pausar un momento si queréis leerlos. Y en cuanto a los de incursiones, tenemos una para todas y todas para una de Azote del Pasado, Fuerza de la Memoria para Último Deseo, si no recuerdo mal, Victoria Total para Corona del Dolor y Mucha Suerte, que os deseo. Pasando a los contratos de los distintos obeliscos, tenemos los de la costa enredada, los de Marte, los de la zona muerta europea y finalmente los de Nessus. Ahí podéis parar un momento si queréis echar un vistazo a los requisitos. Luego, los contratos de San 14 que encontraréis hoy en particular, no es que sean semanales, pero esta semana, o sea, hoy, perdón, tendréis los que veis de fondo en pantalla. Como veis, ahí nos recordaban que la Aurora termina el próximo 14, en caso de que no se hayáis enterado. Pasando al desafío ascendente de esta semana, se encuentra en Brumas de Balianas, justo en el punto de aterrizaje de Ciudad Onérica, y solo hay uno, ¿vale? Así que no me vengáis con muestra a la localización exacta, ¿vale? Es justo al aterrizar os dais la vuelta y entráis por este sector perdido. Y de fondo, podréis ver el camino que os llevará directamente al portal. Ahora mismo no tengo la tintura activada, con lo que no veréis el portal literalmente, pero sin pérdida os explicaré dónde se encuentra. Recordad vosotros traer la tintura y activarla si queréis entrar en el portal, y bueno, también ser capaces de verlo. En fin, el portal lo encontraréis justo aquí arriba, sobre estas piedras, ¿vale? Podéis subiros aquí a estas rocas de aquí, si no llegáis con un solo salto, y aquí encima lo encontraréis. Suerte con él. Luego, en cuanto el hermano Vans, esta semana, y no sé por qué me siguen pidiendo que pase por él, pero esta semana nos trae los contratos Mecha Corta, Campos Torrados y Tachado, que por cierto, son diarios. No sé por qué la gente me pide que pase por él, pero ahí están, ¿vale? En fin, más tarde, por cierto, veréis un vídeo detallado explicando cómo obtener el nuevo arma exótica, en caso de que lo vea necesario, y también mi reacción al arma, ¿vale? Y cómo funciona y demás, a ver cómo se le puede sacar partido, porque os dije que me interesaba mucho lo que hacía, así que veremos qué tal en PvE y en PvP también. Al margen de eso, ahora vamos a pasar por las recompensas y desafíos que se han reiniciado esta semana. Empezando por el de Mercurio, obviamente, aquí tenemos el del reloj solar, que esta semana ya tiene la versión heroica, así que suerte con ello, y suerte con las recompensas también. Después, esperad un segundo. Tenemos el del Nómada, que os pedirá completar 8 contratos de Gambito. El de Holdzone os pide obtener 5000 puntos de experiencia para el clan. Luego, 8 contratos del armero para el armero, 8 contratos de Crisol para Shaxx, 8 contratos de la vanguardia para Zabala, y también el contrato, bueno, de hecho, 8 contratos diarios de la Aurora para completar el semanal de Eva Levante. Luego, pasando a Crisol, esta semana tenemos los modos de juego Control de Impulso y Dominio, y como siempre, os pedirán completar 4 partidas núcleo para poder obtener las recompensas poderosas. Pasando a Gambito, como siempre, os pedirán completar 3 partidas, ya sea de Gambito o Gambito Supremo. Suerte para que sean victorias. Pasando a la vanguardia, tenemos las misiones de historia diarias, que esta semana son Sacrilegio, Utopía, Secuestro, La Maquinista, y nada más que decir. Los modificadores son los mismos para Asaltos y Menageries, es decir, Casa de las Fieras y otras actividades PV. Tenemos Quemadura de Arco, Apagón y Granadero. Así que cuidado que no hay radar, con las cortas distancias, quiero decir. Sí, también aprovechad las granadas y también recordad que esto sigue bugueado. Pone 3 contratos completados, pero lo que tenéis que hacer es completar 3 saltos usando el mismo elemento que el de la semana, que en este caso sería el elemento de arco. Pasando al asalto o caso de suplicio, esta semana tenemos el de la terminal de perspicacia con Empatía, que hace que tengas un radar mejorado y recibas un daño a más daño cuerpo a cuerpo. Así que cuidado con eso. También, en cuanto al resto de ocassos, tenemos la Espera Invertida, el Contrabandista y Bastión Escarlata. Y por cierto, se me olvidaba comentaros que tenéis que completar 5 suplicios, ¿vale? Para, por cierto, las dificultades más altas dan más progreso. Para obtener la recompensa poderosa y para el obtener el hito, completarlo con más de 100.000 puntos. O 100.000 justos. Suerte con ello también. Bien, pasándonos a la luna, tenemos el de Eris, que como siempre os pedirá completar los 4 contratos semanales que tiene. Luego tenemos el de Caza Pesadillas, de Latril, que os pide derrotar a 30 pesadillas en el puerto de las Lamentaciones. En cuanto a la misión, esta semana tenemos el más allá. Y tenemos las cazas Ira, de Dominus Goul, Miedo, de Fogoth y Desesperación, de Crota, el hijo de Oryx. También se han reiniciado las recompensas de la Incursión, Jardín de la Salvación y la Mazmorra, Foso de la Herejía. Creo que ya hemos pasado por casi todo. Tenemos el punto crítico también en Mercurio. Hoy, si no me equivoco, espero. Luego el punto crítico lo tenemos en la Zona Muerta Europea, ¿vale? Y también tenemos la Operación, si me la quiere mostrar, peligroso a cualquier velocidad. En fin, pasándonos rápidamente por Eververso. Quedan un par de noticias que comentaros, las tengo apuntadas, ahora os comento. Pero pasando rápido por Eververso, tenemos lo que podéis comprar por Polvo, que son Baja las Cartas, Carcasa de Azúcar, Entrada Nevada y el Shader Este. Lo que podéis comprar por plata, podréis verlo de fondo en pantalla. También veis que estaba el diseño de la Ruina del Diablo, la nueva pistola exótica, que pronto veréis la guía, como os he dicho. Al margen de eso, aquí veis otra serie de items que podréis comprar con plata. También, por cierto, estaban las armaduras que podréis comprar con 6.000, pero ya veis que tengo 6.000 y no pienso comprarlas. No lo sé, en otras ocasiones sí he obtenido las armaduras de la Aurora, pero estas no me convencian lo suficiente para gastar todo el polvo que tengo. Sobre todo hasta que no mejoren la economía del polvo luminoso. En fin, luego tenemos la Gran Proyección Paloma, Bruma del Alba para Luz Directa, Carcasa Cristalina, La Nara Exótica Vuelo Insomne, Algo que decir, Directiva Cardinal y Baja Las Cartas. En fin, eso es todo por esta semana. En fin, haciendo un resumen de todo lo importante que ocurre hoy, porque son muchas cosas, es la última semana de la Aurora. Churno vuelve hasta el viernes, ¿vale? También ha llegado la versión heroica del Reloj Solar, la aventura exótica de Ruina del Diablo. También... Os iba a comentar algo más, bueno, os he subido un vídeo antes, también tenemos el nuevo exclusivo y ojalá veamos alguna de las sorpresas que dijo Robby Stevens, aunque esta semana en particular ya tendremos suficiente que hacer. En fin, os iré informando de cualquier otra noticia por ahora. Os deseo un buen día, una buena vida y me voy a poner con la aventura exótica, a ver si no tardo en poder subiros la guía. Seguramente no. En fin, espero que tengáis un buen día, suscribiros si no lo estáis, pasadlo bien con todo esto y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.